Música Quisimos creer que todo iba a estar creer Pero hay que despertar, nuestro cielo vuelve a caer No voy a olvidar, será nuestra canción Me recordará lo bueno que hay en vos Y yo tus fotos jamás lo sabrás Jamás lo sabrás Inalcanzable estar Quisiera despertar A tu lado una vez más Tuve algo que decir Nunca lo sabrás Tu corazón Pertenece a alguien más Tuve algo que decir Nunca, nunca, nunca lo sabrás Quisimos creer que todo iba a estar bien Pero hay que despertar, nuestro cielo vuelve a caer Por cacaer No voy a olvidar, será nuestra canción Me recordará lo bueno que hay en vos Que hay en vos Miró tus fotos, jamás lo sabrás Jamás lo sabrás Inalcanzable estar Quisiera despertar A tu lado una vez más Tuve algo que decir Nunca, nunca, nunca lo sabrás Que hay en vos Quisiera despegar a tu lado una vez más Tuve algo que decir, nunca lo sabrás Tu corazón, pertenece a alguien más Tuve algo que decir, nunca lo sabrás 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 Nunca lo sabrás